Están llegando a una universidad increíble y que ya está entrando en niveles maravillosos que ya pueden compararse con otras universidades internacionales. De verdad que están entrando a una universidad espectacular que no solamente los va a formar como profesionales sino también como buenos seres humanos. Aquí van a poder aprovechar un espacio increíble en donde pueden pasar muchas cosas en su vida. Yo creo que esto puede ser un momento de transformación, que puedan de alguna manera sentir que no hay límites en su desarrollo profesional, que ustedes pueden a partir de ahora hacer todo lo que quieran ser. Aprovechenlo porque de alguna manera este es el camino que se les abre hoy. Y no duden en ser persistentes, ser consecuentes y trabajar muy, muy, muy fuerte para lograr todo lo que desean. Gracias a la inducción y otras actividades en la universidad me he dado cuenta que he tomado la mejor decisión posible. Cuéntanos por qué Ingeniería Eléctrica, cuéntanos de tu sueño de poder trabajar en temas de energías renovables. Me estuve preguntando sobre las diversas ingenierías y bueno, como se sabe aquí en la Costa Caribe, la realidad de la energía no es muy buena. Entonces quisiera ayudar a mi región, a mi Costa Caribe a superar esos problemas y que más con las energías renovables que están tan de moda en este momento. ¡Servidos y para! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!